La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros, estás en el lugar indicado, porque aquí comienza un nuevo programa de Perros en Acción. Hoy te vamos a presentar a un juez de la República Oriental del Uruguay, el señor Lucas Rodríguez Basurro, un sinófilo de mucho tiempo que también cría la raza Dashun y nos va a contar parte de su vida. También te vamos a presentar perros de puño y letra, en este caso Tupac de Trefi, un hermoso ovejero belga Groenendal que es parte del calendario, uno de los protagonistas del calendario 2019 de Perros en Acción. Y para finalizar tenemos la gran final de exposición organizada por el Canel Club de Chile, donde la señora Sonia Kilberi será la encargada de buscar al gran ganador de esa espectacular exposición canina. No te vayas, hacemos un breve corte y enseguida empezamos con todo. Perros en Acción Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383-0031 y 4384-7714. Luego de este breve corte, te queremos presentar el video de los protagonistas del calendario 2019 de Perros en Acción. En este caso es un ovejero belga Groenendal llamado Tupac de Trefi. El tema es de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Se llama Balada para un Loco y está en la realización de la señora Carolina Bibiloni. Disfrutalo. Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle, en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo, lilillera y de primer polizón del viaje a Venus. Me dio a melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao Que en corzo de astro aeronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, vola Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste, vení, vola, sentí el loco berretín que tengo para vos Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vende con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, 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 como una acróbata de mentres alta Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden Viva, viva, viva los locos que inventaron el amor Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa Y al fin me mira y canta a media voz Quéreme así Piantau, piantau, piantau Trépate esta ternura de locos que hay en mí Pónete esta peluca de alondras Y volá Volá conmigo Ya Volá, vení Volá Créreme así, piantau, piantau, piantau Ábrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá Vení, volá Vení, volá Lo fue él Y lo fue yo Locos al fin los dos Locos los dos Locos, locos 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 Regresamos a Perros en Acción Y te vamos a presentar la nota del señor Lucas Rodríguez Basurro Que le preguntamos si cuando era pequeño tenía perros en su casa Perros en Acción En ese momento en la casa de mis padres no había perros Estábamos viviendo en un departamento cerca de los de mis abuelos Pero... Pero siempre de chico en la casa de mis abuelos siempre hubo perros Y siempre hubo algún salchicha ¿Está? Porque mi abuelo Mi abuelo había nacido en Montevideo Pero hijo de italianos Este... Con cinco años lo mandaron a estudiar de vuelta al colegio a Venecia Y en el transcurso que él estaba estudiando Su padre murió acá en Montevideo Y la madre se volvió a Europa Y él siguió viviendo en Europa En 1915 él estaba viviendo en París Asistiendo a Bellas Artes porque era pintor Y veía las tropas que iban al frente de batalla Y veía los perros que iban siguiendo a sus dueños Y un día un perro salchicha, Blacantan Pero corto por supuesto Cayó como desmachado Bueno, entonces dentro de sus posibilidades en plena guerra Lo alimentó, lo recuperó, digamos Cuando la guerra se puso peor, más complicada El suegro de su hermano que estaba en París con él también Que era argentino Le dijo, pero ustedes muchachos Nacieron los dos en Montevideo Váyanse a Buenos Aires, a mi casa No tiene sentido que sigan acá Él tenía en Bellas Artes Un matrimonio de amigos que eran escultores Y la señora le dijo, mirá, nosotros nos quedamos con el perro Entonces él lo metió en el canasto de la bicicleta Porque ya no tenían locomoción para andar en auto Y se fue pedaleando hasta la granja en las afueras de París A dejarlo Y volvió al día siguiente al apartamento Cuando llegó, el perro lo estaba esperando en la puerta Fue tanto el amor con ese perro Que terminaron juntos en Montevideo Como que hay una tradición en la familia hacia esos perros Los perros, las razas, hay muy pocas razas que surgieron espontáneamente La mayoría de las razas, casi la totalidad Fueron creadas por el ser humano Para cumplir un servicio, cumplir una función Ya sea de guardia, de pastoreo o de compañía Entonces los caracteres propios de cada raza Tienen que estar adecuados a la función para la cual la raza fue creada Por ejemplo, un perro que es muy común, ahora muy de moda Los labradores El labrador, ¿qué es? Es un perro con características que están muy a la vista Porque es un perro de pelo corto Y, ¿qué tiene que tener? Una cabeza típica, como dice el estándar Un pelaje típico, como dice el estándar Que tiene que tener una capa protectora Porque son perros que estaban preparados Para tirarse en agua helada, llena de pedazos de hielo Y no por eso estar temblando Y después, ¿qué es lo otro importante? Tiene que tener las costillas arredondadas Arredondadas porque son un factor en la flotación del perro en el agua Y una cola, no muy larga, cortona, gruesa Como de una nutria en la base, en el arranque ¿Por qué? Porque es el timón Entonces, son perros para retriever dentro del agua Bueno, igual eso es, me refiero a una raza Cada raza tiene su función para la cual fue creada Creo que el Kennel Club Uruguayo Tiene una particularidad Que yo realmente no sé Tal vez haya muchos Kennels Dios quiera, haya muchos Kennels en el mundo que lo tengan Pero tiene una particularidad Que hay muchos amigos Hay muy buena gente Hay gente, como yo digo Para mí, ir a una exposición No es solamente ir a ver si el juez que está actuando Lo está haciendo bien o mal De acuerdo a mi criterio o no Es el pretexto para ir a pasar un día Con personas que le gustan lo mismo que a mí Es el pretexto para encontrarme con gente Que me cuente, de repente Que descubrió que tal shampoo El perro queda mejor O que tal comida el perro dejó de rascarse O que de repente tal lugar donde lo lleva a correr es bueno En fin, cosas que no son capaz que muy trascendentes Pero que son importantes para la vida de alguien Que le gustan los perros Como nos decía recién nuestro querido amigo Lucas Rodríguez Basurro El perro es un buen pretexto para encontrarse con amigos Y ir a las exposiciones Salir un poco, ¿no es cierto? Vamos a un breve corte Y enseguida venimos con la segunda parte de la nota No te vayas Aprovecho este corte para ofrecerles este libro Que es una amistad de 15.000 años Y que trata de la relación del perro y el hombre a través de la historia El libro puede adquirirse en las librerías Mercado Libre Y si no directamente en la página de Facebook El perro y el hombre Una amistad de 15.000 años Dale sabor a tu vida Galletas de arroz integral All Rise Premium Vos, ¿todavía no las probaste? All Rise, dale sabor a tu vida